Bueno, como ya sabéis, en vídeos anteriores os he explicado cómo teníamos que realizar el press banca y cómo le podíamos sacar el máximo partido sin tener ningún tipo de lesión. Os he contado cómo tenemos que hacer el empuje con las piernas, cómo nos tenemos que colocar en el banco, y en definitiva muchos consejos si los podéis encontrar en este vídeo. Soy consciente de que la mayoría ha entendido estos conceptos y la mayoría está aplicando estos conceptos. Os preguntaréis, ¿por qué estás haciendo este vídeo? Pues básicamente porque muchísimos de vosotros me estáis diciendo que no podéis sacar la barra del soporte sin desarmar la postura durante este levantamiento. Es decir, sabéis qué es lo que tenéis que hacer, sabéis cómo os tenéis que colocar, pero a la hora de sacar la barra simplemente vuestra postura se ve desarmada por el peso. Básicamente hacen falta tres cosas. En primer lugar, fuerza. En segundo lugar, tensión continua. Y en tercer lugar, falta una técnica impoluta. Vamos por partes. En primer lugar, necesitamos fuerza porque si nosotros queremos levantar un peso, tenemos que ser capaces de mantener la posición para este determinado peso. Si este peso es capaz de vencer nuestra posición, en definitiva nosotros nos vamos a lesionar. Pero esto no solamente sucede en presbancas, sucede en peso muerto, sucede en sentadilla, y en definitiva sucede en todos los ejercicios en el gimnasio. Por lo tanto, si nosotros mantenemos una retracción escapular que es más fuerte, podremos levantar más peso para esta misma postura. ¿Cómo tenemos que entrenarla? Pues por ejemplo, con el ejercicio que os muestro en este vídeo. Si nosotros practicamos este ejercicio y nosotros mejoramos en este ejercicio, sin duda podremos mejorar nuestra retracción escapular. En segundo lugar, hace falta tensión continua. Resalto lo de continua porque es importantísimo. Quiero decir, la mayoría de vosotros simplemente mantenéis una cierta tensión cuando vais a bajar o vais a subir la barra. Bien, esto es un completo error. Nuestra intención tiene que ser mantener lo más tensionado posible nuestro cuerpo y siempre mantener un perfecto LED drive desde el primer momento en el cual nosotros estamos tumbados en este banco. ¿Qué quiero decir? Pues básicamente que nosotros tenemos que apretar desde un principio con las piernas y tenemos que mantener una posición perfectamente apretada. Desde esta posición vamos a sacar la barra y la vamos a mantener durante toda la ejecución en este levantamiento. Es decir, la posición no se va a perder ni cuando tenemos la barra aquí arriba ni cuando la vamos a dejar hasta el momento en el cual la dejemos. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pues simplemente vosotros os mantenéis relajados, sacáis la barra del soporte y cuando vais a bajar es cuando ya apretáis vuestro cuerpo y de esta forma no le estáis sacando partido al press banca. Y en tercer lugar hace falta una cosa que es importantísima y es tener una técnica impoluta. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque vosotros cuando sacáis la barra para hacer el press banca lo que hacéis es empujar directamente de forma horizontal. De esta forma empujáis con demasiada fuerza y automáticamente desarmáis vuestros hombros y perdéis la retracción escapular. Esto es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantener los brazos bloqueados desde un principio o con una muy ligera flexión y tenemos que realizar un bloqueo completo a la vez que realizamos un gesto similar al pullover y de esta forma colocamos la barra por encima de nuestro cuerpo en press banca. Esto es lo que hacéis vosotros. Os colocáis en press banca y lo que hacéis es mantener una perfecta tensión pero empujáis directamente con los brazos hacia arriba. De esta forma, como veis, hemos perdido toda la retracción escapular y estamos trabajando de forma insegura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantener nuestro cuerpo en perfecta tensión tenemos que realizar un correcto leg drive agarramos la barra de forma cómoda y de forma segura y lo que hacemos es mantener desde un principio los codos perfectamente bloqueados ejercemos una ligera tensión simplemente para bloquear los codos y lo que hacemos es un gesto similar al pullover es decir, mantenemos la barra con los brazos completamente rectos y la acercamos haciendo este movimiento hacia nuestro cuerpo Error Levantamiento correcto De esta forma la postura se mantiene de forma perfecta porque nosotros estamos realizando una tracción no estamos realizando un empuje hacia arriba Estoy convencido de que estos tres puntos te van a resultar muy útiles deja tu manita arriba, pruébalo y quiero que me cuentes en los comentarios qué tal tus sensaciones y cómo has encontrado estos trucos nos vemos en los siguientes vídeos que ya tengo muchas ganas de grabarlos y nada, muchas gracias por apoyar a este canal día a día un fuerte abrazo